Ya me insistas con lo mismo, de verdad, anoche te extrañé La cama habrás extrañado porque a mí no me querés Sabés que no es verdad No te preocupes porque hoy te dejo tranquilo, eh, me voy de tu casa, vuelvo a mi casa Katy, Katy, para, para, Katy, de verdad, Katy Mira, no me fui ayer, ¿sabés por qué? No, porque me daba lástima de mí misma No terminé de desarmar la valija que ya me estoy yendo Hay una explicación, estás agrandando todo esto Siempre agrando yo las cosas Me cansé de ser la estúpida en este cuento, me cansé, negro Prefiero estar sola que tener una venda de eso Escuchame, te quiero, te quiero Pero al bebé no lo querés Evidentemente no estás preparado para ser el padre ¿Cómo decís una cosa así? Porque no estarías haciéndote el don Juan con esa tibunda No, me estoy haciendo el don Juan Hay una explicación, entendeme No te creo, me digas lo que me digas, no te voy a creer Katy A ver, Katia, ¿por qué te haces la dura con mi papá? Vos también, no sos ninguna santa ¿Qué te hablas? Te quiero que te diga la verdad Ni vos sabés si es hijo de él